Música 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 YAHU Nada de eso culeros, larguense de nuestra casa de una vez Hmmm, oh no Música Supongo que eso les enseñará a no volver aquí, solo espero que no le hayan hecho nada malo al canal Bueno, este lugar no se va a limpiar solo, tengo que reparar la pared antes de que alguien llegue a la casa